Primicos, mirad lo que nos han enviado nuestros amigos de NewSkill. Os presento la NewSkill Ney Zephyr. Esta silla gaming es súper cómoda. Tienen una gran variedad de colores de locos. Obviamente, como mi habitación es prácticamente gris y blanco, la escogí en gris y con acabados en tela, aunque también la tenéis en cuero. Tiene grabado el logo de NewSkill en el reposabrazos y en la parte superior de la silla. Los acabados son similares al carbono, como podéis ver, y le da un toque que a mí me encanta. Si estabais buscando silla y no conseguís decidiros, seguramente esta sea tu silla. Gracias NewSkill por este regalo. Los Primicos y yo estamos agradecidos. No se va a atravesar un mini, tío. ¿Habrá mini, tío? Vaya base que se ha hecho el colega, ¿eh? Y aquí este 2x1 con puertas de armores, ¿qué me dices? Vamos directamente a low, pues sin parar. ¿Llevas low? Sí, 250. Icareful, ¿eh? Un tío aquí abajo, equipado. Dos, dos. Uno muerto. Otro muerto. Ni los looteamos, ¿no? Se ha arrastrado, no, no. El otro está muerto. Hay que irse por aquí, por aquí, bro. El otro está muerto. Si los quieres, mira y te cubro. Venga, cúbreme. El hasi está muerto y en el cimiento, ¿lo ves? Motopico, ¿dónde está el otro? En el cimiento. Cúbreme. Madera y piedra, vámonos. Corre. Son de la casa, ¿eh? ¿Nos hacemos una pedrillo o qué, chavales? ¿O apetece? Madre mía, ¿cómo traigo yo el spray hoy, bro? Oh. Aberrillo. No. Aquí we out. Qu chicken espero que yo me traigo aquí. ¡Nos hacemos una pedrillo, ¿no? hakkabel. Vamos tomar unメborama, ¿verdad? Qu kys umm madre mía, everybody, una pedrillo o qué. Madre mía, woah. ��MO lo que vayar. Y hier M39 en un bot Lanza Kiko Le basuré De electrónique Y Una vizca Muy fresca De verdad Me estás queriendo decir que tenemos dos líneas de petróleo Esto es cierto Sí, sí ¡Hala! Vaya caja, bro C4, AK, molino Pecho de HQ Sí, sí Pilla lo que queda, bro Yo creo que ha venido alguien Creo que ha venido alguien Se abarca el tío Yo apostaría que no estaba, tío Creo que no está ni el bot, ¿no? Sí, el bot sí está, tío ¿Y si nos tomamos un té puro? Y nos traemos... Venga Arriba el cartelito, ¿eh? ¿Está abajo, Wasabi? Yo estoy abajo, tío Sube, un momento No, no, no Uy Uy, uy, uy Casi me como el pastel ¿Quién lo ha explotado? ¿Quién lo ha explotado? Ah, pues ahora ha sido un perro este He pegado un salto Y la ha rozado con el cachete Vale, ya me libra ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! Madre mía, loco A mí que los test mineros puros Me dan ganas de salir a... A picar solo azufre, tío Pero que como falta metal Mira, mira, mira Mira qué fresca Al lado de casa Hostia, mira qué casita también Para raidear, ¿eh? A esta la han hecho Casa de Raideo también Sí, sí, esta está raideada Bro, vaya boquete la han hecho Esta la han raidea hace poco, ¿eh? Pero no me apetece Gastarme 300 en unos cascos Para que mañana Coja y me saque La versión nueva Y yo me quedo Con una cara de tonto Con unos que me han costado 300 Ha desaparecido Se murió, ¿eh? No jodas que te ha matado Se murió el toro, ¿eh? En J22 J22 Sí Coñero, ¿qué tal? ¿Bajos de azúcar? Cago en tu puta madre Que me han metido debajo del tren Se están haciendo la Petro La caja se desbloqueará en dos minutos ¿Llegamos en dos minutos, Neylan? ¿A qué Petro? A la grande ¿Dónde está? No, no llega Sí, 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 llegamos Si salimos ya, sí Y si vamos los tres Los matamos O sea, vamos todos ¿Vamos? ¿Con barca? ¿Vamos? En barca no ¿Cómo voy en barca? En mini, bro Hay dos mini ¿Y cómo hay los tres? Hay dos mini Hay un mini en el agua, ¿eh? Este no sé si No, no, solo quiero el casco Ah, sí Ah, pues deja todo eso por ahí Vámonos, vámonos Subieron uno vosotros Vamos a ir de una Necesito fuel No veo mini ni nada, ¿eh? Creo que se van en barca A lo mejor, ¿no? No hay barca tampoco A lo mejor tienen el mini dentro, ¿no? A la parte de abajo Sí, sí Muerto Ahí está la Amplify, ¿no? Los tubos amarillos ¿Qué tubos? Mucho, lleva mucho Me quedo sin balas Los tubos amarillos Vale ¿Abajo el tono? Sí Eh, una barca, ¿eh? Una barca Se va una barca ¿Qué va? Nos encargamos de la barca No, os va a dar invalid No lo veo ¿En qué tubo está, Neila? No, tío, es deleteada Es deleteada, loco Ya Agua, agua Vale, vale Sé de dónde le puedo dar, ¿eh? ¿Dónde está? No sé, no sé Está por ahí Por donde lo escuchan No lo veo Ay, va ¿Os han matado? Sí, sí, sí Al de la barca Muerto Bueno De la barca Llevaba, sí Llevaba AK Tengo un Amplify Voy a lutar este, ¿vale, Ney? ¿Me lo mata a los dos? Sí, sí, sí Primero me mató a mí Que iba pilotando Y luego Hágala No, a mí me dejó a uno de vida ¿Por dónde es? Todo mierda, tío Eh... A 10 A 10, a 11 Iba en barca Se va ya Ya nos pillamos ¿Este tiene la caja de la Petro? Eh... Este tenía Luz random Dos MP5 ¿Ese que tenía? Eh... No sé No lo he bajado a lutar Voy ¿Dónde está? Voy, voy Es que no sé ni dónde lo han matado Este... Tiene una MP5 Solo Este tiene mierda, ¿eh? Nah, el de la barca Era el que tenía Las cosillas Este no tiene ni tarjeta, ¿sabes? Vámonos Vamos a traernos otro mini Para tenerlo de reserva O vamos a petar ese mini Eh... Lo que quiera Yo juraría que era una puerta de chapa Y lo teníamos Pues ya está Me llevo para una puerta de chapa Pero había mini dentro Ah, sí ¿Verdad? El mini es más barato de la historia Mira, Neila es nuestra casita Ahí, ahí El billetico, el billetico Vamos a tener que ir a la roca ¿Qué haces, Neila? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Apunta otra vez? ¿Para adelante y para allá? ¿Apunta para allá? Bro, ¿qué hacías con la cabeza mirando? ¿Con la cabeza metía en la garma? ¿Estás trilograda? Dame la mitad Eso no es la mitad Esto es la mitad Eh, eh, eh Neila Marco, eh Una casa pequeñita aquí Con linternas dentro La marco, eh La marco, eh Eh Asusta F mini F mini F Si el tori no le mete un porrazo No es el tori Tengo lag Eh Voy a hacer Voy a hacer un par de pepos ¿Queréis raider a los chavales? Vamos a darle calla Es una casita pequeña Y había linternas dentro Es probable que haya chicha Hombre, las casas pequeñitas Siempre llevan cosas grandes Sí Uy, qué rico Primicos Como ya sabéis Estoy en promoción Con Raid Shadow Legends Es importante que me prestéis atención Estas promociones Hacen que yo pueda seguir haciendo mi contenido Así que por favor Echadme un cable Os dejaré en la descripción Un enlace de descarga del juego Que es para PC y móvil Solo tenéis que descargar el juego Y completar el tutorial Esto llevará unos 5 minutos Con esto Créedme que me estaréis apoyando muchísimo Todo aquel que lo complete Guardad una captura de pantalla Con esto os avisaré Si llegamos a 300 descargas Y entraréis en el sorteo De estos cascos Logitech G Pro Gracias por la ayuda Os dejo con el vídeo Chavales, ¿estáis listos? Sí ¿Seguro? Seguro, seguro ¿De verdad? De la buena Pues vámonos entonces Esa, esa, esa Chavales, ahí está, ahí está No, no hay dos porque había cambiado planes ¿Esta base? Sí ¿Cómo le petamos? Pues 4 pepo le voy a meter ahí Por lo visto, ¿no? ¿Qué tenía que coger más? ¿Han venido solo 3? Mira, tiene una puerta aquí atrás Aquí atrás ¿Tiene puerta ahí atrás? Sí Si le petamos estas 4 Yo creo que Esto es el núcleo, ¿no? Aquí hay puerta, garaje Mira, bro Le vamos a meter 3 pepo que le voy a meter Y le abro dos paredes Le abro dos, las dos plantas, ¿no? Sí Le abro las dos plantas Sí, aquí tiene Ah, mira Ah, espérate Espérate, bro Aquí ¿No? ¿O es Johnny? ¿Tienes escalera si me pudo el techo? No No es Johnny, ¿no? Sí, sí Somos 20, 20, bro Estamos cerca, estamos cerca de casa Coger un mini si queréis veniros Y verro Pues son solo 4 pepo Lo que vamos a tirar Vente, verro Te espero en el mini Está feca Hay uno a la derecha, agachado Hay uno aquí, agachado Hay uno aquí Ah, no, no, está He visto He visto a alguien Atraspasado ¡Hala! ¡Hala! Arriba, arriba Mucho ha muerto Bueno ¡Hala! Tienes mucho, ¿eh? Me han aguantado, tú Me han aguantado ¿Y te ha gustado? Arriba muerto Con la puerta abierta Abajo, abajo Lo he matado, creo Hago puerta, ¿vale? Cubrí Ok Viene gente, ¿no? Sí Yo creo que es incluso el de la base Sí, sí Lleva tres en la llave Son dos ¿Han salido del metro? Vete a uno saltar justo Con paita Vaya puta mierda Quiero grifear y no grifea una mierda No hay un mele para romperle los sacos Sí, tiene que haber Tiesa por detrás Vale, otro Dos tiesos, ¿eh? No hay mele Ney ¿Me gustea? Vale, semi arriba, ¿eh? Buenas ¿Qué voy? Salta La SAM, tío La puta SAM, tío ¿Os hay muerto? No Yo no Tú sí Pero Pero Si llegas vosotros antes en SAM ¿Qué pasa ahora? No, hemos venido andando ¿Ahí para la SAM? Sí, tío ¿What? Pues ya hemos dado un montón de viajes O sea, ha salido Hyperworthy Anda que mi nele me pica los sacos o algo Te estoy diciendo Que no tengo mele Bro, hay motopico Hay piolet No, no Están ahí las cajas ¡Hala! Que no había visto yo esto, bro 60 de basura electrónica Y no hay ¿Cuántas tuberías? Cuatro satchels Un volti Tres cincuenta de HQ Sí, tres cincuenta de HQ No, se ha ido para atrás, ¿eh? Sí, vamos a llenar Y nos vamos, ¿no, chavales? Sí, sí Esperaros que nos llenemos a nosotros Y ahora entráis, ¿vale? Ok ¿Habéis subido al tejado? Llevaros la tier 3 y todo eso, please Vengaos por fuera, Neil Esto Bro, ahora voy a reciclar Y me voy a prender el volt Y el casco HQ, tío Que lo tengo a nadie menos Yo las escaleras de mano Sí, tío Pero hemos... Quitan estas cajas Ahora vamos Y compro otro mini Porque ha explotado el otro, ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Eso a quién? ¿Tú qué te pasa? ¿Hacen a payaso o qué te pasa hoy? Joder, tío, qué susto me dio el puto Neil, tío ¿Te has comido un crack, tío, o qué? Y se cae ya Vámonos ¿No queda nada, chavales? Sí, queda un poquilla porquería Pillad lo que queda O vais llenos todos Yo me estoy llenando, ¿eh? Venga, va ¿Habéis pillado los warbench? Sí El 1, sí El 2 El 2, déjaselo Sí, está tapando la puerta El 2, déjalo El 2, déjalo El 2, déjalo El 2, déjalo Ahora atiéndalo Ahora les va a tocar esto, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos